Esto está guapísimo, esta pieza está tremenda, claro, esto está muy guapo, es que este tío es muy bueno haciendo lo que hace, cuidado, quiero decir, no es cualquiera, miras como quedan los... Lo hace muy bien, estos sí que son buenos, engraving tattoo, woodcarve my ass, uff, me la pone dura, la verdad. Que folle la verga del negro si le hace feliz. Soy gilipollas, soy gilipollas, claro, woodcarve, grabado, por supuesto. Billy Burnett, Tatooine Illustration Printmaking, Sulfur Tattoo, Private Studio. Dudo mucho que pueda ayudarte porque conozco tres tatuadores de este estilo, de hecho conozco uno, que no sea este, y no es español, de hecho no sé ni cómo se llama. Esta ilustración está guapa, ¿qué más hace?, ¿qué más hace?, ASMR, mira, un esqueleto tocando a la gaita. Sí, vale, es un rollo grabado, no te creas que me emociona, ¿eh? Esta ilustración está muy guapa, la verdad, esto me gusta mucho. Dice Claudillo Rinco, me recuerda al estilo de Death School. Me habéis dicho que se parece a Death School, de Argentina. Vale, este es Death School, argentino, por lo tanto, tendrá una nariz enorme, deduzco. Pero esto no está en estilo grabado, bro, esto es Blackboard, lo que pasa que, claro, al final son cosas que van por los mismos derroteros, pero no exactamente. Esto es un poco el rollo de Green Design, Green Design es como el papá de esa historia. Green Design, o como cojones se diga, no es Woodcat, no es grabado, ¿vale? Green Design lleva haciendo esto como, no sé, 15 años. O sea, yo me acuerdo, me acuerdo tener 16 años y que para mí Green Design fuese como, ¡Buah, tío, lo más satánico y duro que he visto en mi vida! ¡Buah, Dios mío, un tatuaje de Green Design es como...! Porque de aquella no veías tantas sobradas, ¿sabes? No veías tanto Blackboard de este baboso con monstruos sacando la lengua hay 15 dientes y 16 cruces invertidas y 14 Cthulhu gigantes. No veías, no veías estas burradas hace 15 años, ¿sabes? Y Green Design ya las hacía. Estos son trabajos recientes, supongo, o no, resubidos. Le he perdido la pista porque me aburre Green Design. Pero claro, yo veía esto con 15 años y decía, me cago en mi vida. Me cagaba vivo. Aparte es un, si no me equivoco, Green Design ha trabajado con muchísimos tatuadores de la escena del metal, mogollón, en plan ilustraciones y eso. Y yo tengo un par de amigos tatuados por él. Pero es que este sí es un poco el rollo del de antes. Pero no, este estilo es completamente distinto. Esto ya es puro grabado, ¿vale? Este es otro flow, completamente. De hecho, me gusta más. Bueno, no sabría decirte porque luego en Tatu se me queda flojo. A mí lo que me pasa con estos tatuajes es que el grabado tiene como su riqueza, su textura y su personalidad en el hecho de que es lineal. O sea, es un trabajo minucioso de línea. Las líneas le dan forma a los volúmenes y a las figuras y a todo. Entonces, cuando se hace tatuaje, se me queda como... Me parece un tatuaje de líneas sin terminar. ¿Entendéis? Creo que esta vez es fácil de entender lo que me pasa. Sobre todo yo, que me gusta que todo esté hiperopacado con negro. Bueno, este que le he metido sombritas, está chido, Riz. Este me gusta. Pero claro, se me quedan todos como así, como a medio hacer. Que están muy guapos, ¿eh? Oye, están de puta madre. También me parece un estilo difícil de compaginar. Me refiero, te haces una pieza así y a no ser que te parchees el resto del cuerpo, va a ser difícil como llevar bastantes piezas de esto, ¿sabes? Es como que te limita bastante. Tiene como una estética muy, muy... Ya no encaja con este. Si os fijáis, este pavo tiene una pieza terminada aquí, probablemente medio tradi, lo que sea. Y se ve súper compacta, negra, incluso tiene toques de color. Se ve maciza, se ve terminada. Boom, contundente. ¿Qué pasa? Que le pones una pieza de esas al lado y parece que es una pieza como del estilo a esta, porque estas líneas te pueden recordar a estas, pero parece que está sin terminar. A eso me refiero. Si te haces esta pieza sola, igual no parece que esté sin terminar. Pero le metes color al lado y negro duro al lado y se queda como a mitas. Pero bueno, eso es una opinión personal. Igual alguien me dice, pues yo la veo terminada y a mí me gusta muchísimo y es mi estilo favorito. Y yo, pues entonces no pasa nada, todo bien. A todo esto, la idea era que nuestro colega Crespus Valiant me dijo que necesitaba un tatuador en España que haga esto. Pues mucha suerte, bro. Porque no tengo ni puta idea. Hay uno que está... Pero este no es español. Sé que hay uno que lo subí a Blackwork Archive, que es mi página de Blackwork, por si alguien no la sigue. Soy tan humilde que tengo una página de Blackwork que solo llevo yo y la he subido yo desde cero con 258.000 seguidores y me olvido de mencionarla siempre. Pero esta página es mía, ¿vale? O sea, es mía. Todo el contenido que hay aquí lo he seleccionado y curado yo. Pero aquí yo había subido algo de... Había subido algo de engraving. Buah, pedazo de Instagram, chaval. ¿Quién lo llevará? El pavo que lo lleva tiene un gusto brutal, ¿eh? Me gustaría conocerlo. Fijo que es una persona interesantísima, además de guapa y apuesta. Era este. Iván Zagusta. El que te la enchufa detrás de un arbusto. ¡Uh! ¡Joder, cómo mola este tío! No le había puesto demasiada atención, la verdad. Casi de luto. Gracias, Jack Daniels. Vamos a echarle un ojo a Casi de luto. Gracias por la cola. ¡Oh, esto está guapísimo! Esta pieza está tremenda. Ah, mira, le gusta Billy Burnett, de hecho. Le gusta el tatuador que me acabas de recomendar. Claro, obviamente hay tres tatuadores haciendo eso, entonces se conocen todos. Voy a buscar al otro para que no se me olvide. Casi de luto. A ver si se parece. Salvando las distancias, pero sí. Mucho más grueso. Sabría decirte si me gusta más o menos que sea más grueso. O sea, como que tiene más contundencia, y eso me gusta. Pero al mismo tiempo me parece demasiado hecho a rotulador. Como que lo que mola del grabado es que parezca que está como fin y controlado. Pero bueno, tienes este. Casi de luto. ¿Me gusta más gruesa? Sí, la gruesa me gusta mucho. Tienes a Casi de luto en Barcelona, por si te interesa Crespus Valiant. Estábamos viendo a Iván Zansgusta. Zagusta, no era tan complicado, René. Buah, me encanta esto, tío. Vaya piezón. Qué guapa está esta pieza. Qué pasada. Cómo mola, tío. Está muy guay. O sea, me explico. Me mola muchísimo el diseño. Me encanta que haya como una acumulación paisajística de edificios, de casas, arriba. O sea, se divide como en tres zonas hiper diferenciadas. Me mola esta zona súper estática y vertical. Ryo, pin, pin, pin. Aquí se genera esta perspectiva y mogollón de movimiento. Ryo, hay una pelea aquí encarnizada entre un esqueleto y un caballero. Que mola muchísimo, por cierto, porque el esqueleto le está endiñando la lanza por el orto. Y el caballero le está metiendo una pedazo de estocada en todo el cuello. Que ya me la podía meter a mí a ver si me cura el dolor muscular este que tengo. O sea, aquí hay muchísimo movimiento. Esto está guapísimo. De hecho, estos dos en el medio de la espalda, así como pieza única, molarían que flipas. Y luego está esta especie de sacerdote que se va a fornicar con un no muerto. O no sé, el no muerto le está diciendo Ven por aquí, chorbo, que se da una movida. No sé quién vende. Y abajo, que es como en el subsuelo incluso, hay una especie aquí de desnivel. Hay como una especie de demonios. Esto es el infierno, deduzco. Joder, está muy guapo. A nivel compositivo, es un poco sobrecargado. Hay demasiados elementos. Hay como 15 personas en esta composición y 14 edificios. Pero, o sea, demasiados elementos para mi gusto en una espalda. Pero obviamente se busca eso. Se busca la acumulación y la sobresaturación. Pero mola mucho cómo está dividido. Como muy por planos, o sea, como un teatrillo. El primer plano, que es el más profundo, el medio y el alto. Curiosamente es el que está más atrás. Ah, muy bien. Muy bien. Un puto lujo de pieza, la verdad. No sé si está así terminada. Ah, no. Improgress pone. O sea, que eso lo terminarán. No sé por qué no seguía a este pavo. Si me parece la puta polla. Claro, esto está muy guapo. Es que este tío es muy bueno haciendo lo que hace. Cuidado. Quiero decir, no es cualquiera. Mirad cómo quedan los tatuajes de este tío. Uf. Me la pone dura, eh, la verdad. Sinceramente. Pero gracias por la recomendación. Está muy guay Android. Dios, qué piezón. Qué bien lo hace. Qué cabrón. Lo hace muy bien. Estos sí que son buenos. Engraving tattoo. Wood carve my ass. Fua. Qué bueno, eh. Qué bueno. Qué bien lo hace, joder. Es que esa es la diferencia de un buen tatuador y uno cualquiera. Que ves un estilo como este, que ya a mí no me emociona. Veo cualquier tatuador o un tatuador que lo haga bien, sin más. Y digo, está bien. Está chulo. Sí. Guay. Sin embargo, viene uno que es realmente pro y que lo hace muy, muy bien y que es como el papá de todos fijo. Se marca estas piezas y paso del, bueno, está bien, a literalmente me podría hacer esto. Que es un cambio muy grande, del está bastante guay a, fuá. Me flipa de sobremanera. Qué guay, señor. Qué bestialidad. Esta no me gusta tanto que conste. La composición me parece un poco más como aburrida y menos dinámica. Hay muy poca, es incluso elementos más pequeños, más desperdigados, más confuso todo. TENO RESPENTA! La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días